hola muy buenas tardes a todos amigos espero se encuentren muy bien estamos en un nuevo vídeo de ahorrando orbes en fireman heroes en el vídeo anterior nos quedamos con 608 orbes chicos acaba de salir ya el nuevo de una nueva edición de peones de lo que estaremos jugando lo en la actualización o más bien van a quitar esto no sé si lo quitaron los far safe o el close safe no pueden ser usados ya así que es algo bueno así que vamos de una vez a empezar no perdamos tiempo ok veamos que a veces es un poco desesperante porque los héroes que te dan realmente son muy aleatorios demasiado aleatorios y a veces se repiten lo mismo pero vamos bien ya ok tenemos más de buenas acá veamos que podemos poner no no quiero tanto de esto así que vámonos con esto ya muy bien turno 4 un dragón rojo muy bien sería bueno que nos toque una bestia azul pero no hay así que vamos a quedar Héctor mientras colocamos aquí los colores muy bien ok vamos avanzando necesito algún algún héroe una bestia azul ahí hay pero no 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 la tengo acá bueno tenemos que usar esto mientras tanto ok ok ese ringer aguantó bastante no lo esperaba pero realmente necesito no puede ser no toca ni una bestia azul y hay eh porque hay capaz aquí me toca una ahorita no muy bien entonces vamos esto acá esto acá ok todo bien con una bestia azul ya estaría completando el cielos aún no han quitado los Farsates y esos hemos perdido cielos y la verdad no sale ni una bestia azul así que sigamos acá si lo estamos iguales acá pero le han dado duro ahora a mis a mis personajes ¿por qué? por fin hay uno aquí perfecto Héctor se va muy bien estamos muy muy mal en esta ocasión sin entender muy bien por qué yo veo veamos iguales todos ok aguantó bastante estos ceros aquí vemos que podemos hacer aquí ahora rojo azul verde gris ok creo que ganaremos esto espero no puede ser estas han sido muy muy complicadas pero veamos ok si quito este y pongo este prefiero tener eso ciertamente no me tocaron muchos 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 héroes muchos héroes para poder combinar espero no perder acá ganamos ganamos una por fin y ahora me dan héroes malísimos pero malos 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 10.574 no es nuestro mejor punteo pero ahí vamos 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 a estar jugando para completarlo hoy de una vez muy bien vamos allá bueno chicos tenemos ya peones de loki completo así que estaremos asestando aquí los orbes que tenemos pendientes cuatro orbes muy bien estaremos también completando la galería que me ganó el torneo de votos perdió Minerva así que me fui con unión bueno de repente ganamos así que vamos a completar estas batallas vamos rapidito ok necesitamos cuatro más así que estaremos en este momento jugando otras cuatro para también obtener ya los orbes empezamos muy bien este mes la verdad bastantes orbes ok así que seguiremos aquí bueno ya completamos las batallas que nos quedaban así que tenemos ya estos otros orbes seis orbes ya los vamos a aceptar con esto con esto tenemos ya 620 620 orbes también estaremos jugando el mapa especial de de dominio rival de 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 vamos de una vez y pues ahora con estos orbes ya estamos cada vez más cerca de los así que de los mil ya sobrepasamos la mitad de los mil aún faltan prácticamente 400 orbes pero espero en dos meses posiblemente llegar a los mil así que vamos muy 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 bien muy bien ok tenemos ya también aquí ya entonces nuestro orbe estaremos completando también ya el el mapa de vínculos de Shamir y Catherine aquí vamos a ir rápido ok veamos mandamos a Surtur a la guerra ok sobrevivió sobrevivió a ese guamazo de Catherine muy bien listo vamos a esperar ahora el orbe peones de Loki bueno chicos ya tenemos los orbes del coliseo y vamos a estar aceptando los orbes de peones de Loki ya tres orbes muy bien bajamos pero no importa 630 orbes así que vamos a estar aceptando aquí lo último cinco orbes de los login 635 orbes ya chicos así que este es el video de hoy chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like y gracias a todos aquellos por los que me ven nos vemos en el siguiente video adiós